La Organización de Normales Oficiales del Estado llamó a la Unidad Popular y anunció que emprenderá acciones para demandar la liberación de los miembros de la CENTE detenidos esta semana y exigir al gobierno estatal liquide los adeudos que mantiene con trabajadores de la educación y salud en Michoacán. También queremos aprovechar este espacio para hacer el llamado precisamente a la Unidad Popular porque como ya dijimos, como normalistas estamos afectados por esta problemática y también como futuros docentes efectivamente nos tiene que importar la situación de nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero también sabemos y nos consta la situación tan grave que atraviesan los demás gremios. Entonces el llamado es a la Unidad Popular, compañeros del sector salud, compañeros de la Universidad Michoacana, compañeros estudiantes de la Universidad Michoacana deben apoyar a sus profesores, debemos salir a las calles y exigir el pago que por justicia, que por derecho les pertenece a nuestros profesores. Representantes estudiantiles afirmaron que las acciones emprendidas por la CENTE, entre ellas bloqueos a las vías del tren y cierre de carreteras, son justificables. Ahora el Estado está completamente convulsionado, se dice que es a causa de los profesores que están en movilización, pues también que quede bien claro que los profesores no deberían estar en movilización si los pagos se hicieran en tiempo y forma, como debe de ser. Eso incluso, pues, ¿quién rompe la ley primero? Cuando es el gobierno del Estado quien no paga, quien no paga primas vacacionales, es quien no paga bonos. Entonces, pues de primera mano habría que acudir a quién es quien está generando el conflicto, quiénes son las partes de conflicto y quién lo genera, ¿no? Sin especificar qué acciones emprenderán, los normalistas no descartaron sumarse a las de la CENTE e incluso participar en la mega marcha que sindicatos del sector educativo realizarán el próximo lunes en Morelia. Con imágenes de Irán Martínez, Andrea Bocanegra, Grupo Mármor Informa.